y bueno ocasión me viene hasta la piedra del peñol porque me dijeron que era un paisaje demasiado hermoso así que acompáñenme a conocerlo y vamos para arriba misión imposible pero vamos para adelante estoy tengo la moral del 100 para subir ustedes creen que iba a poder subir tú qué dices tú sí sube y pero vamos para adelante bueno señores y señores aquí empieza esto está ready más atrás recansado ya acabamos de subir pero vamos para adelante en esto y esta vaina me tiene súper cansado literal y apenas llevamos 150 escalones 150 y son que son como 750 800 750 escalones no llevamos ni la mitad pregátencione bueno ya bajamos pero les cuento que estoy recansado hermano papi no me invito más peto parche no cumplas más años